Semana de clásico, semana de doble clásico, pero el que nos importa aquí en Monterrey obviamente es el Tigre, rayados, rayados, tigres. Y ya se conocen los horarios para empezar tempranito el lunes, bueno cerca del mediodía mejor dicho, ya se confirmó lo que era un secreto a voces con el Clásico Regio jugándose miércoles y sábado, el miércoles acá en el Estadio Universitario a las 9 de la noche y el sábado a las 7 de la tarde en el BBVA, así se definirá el primer finalista, el Clásico Nacional pasó para el jueves y el domingo y en Tigres esperan a Samir Caetano, el brasileño es la única duda de cara al partido del miércoles, yo creo que por ahí puede ir la modificación en la central se vio muy mal esa defensa sin Samir Caetano y vamos a ver qué es lo que pasa también con Luis Quiñones por lo pronto Tigres, bueno por lo menos los suplentes de Tigres entrenaron esta mañana en el Estadio Universitario los titulares obviamente hicieron regenerativo en el gimnasio y no estuvo Samir Caetano con ellos esa sí es la noticia del día porque Samir Caetano aprovechó el lunes para seguir fortaleciendo en rehabilitación su molestia muscular muslo derecho, muslo posterior de la pierna derecha fue el que no le permitió al brasileño viajar a Toluca así que el martes será el día clave para determinar primero si está y después obviamente si será titular o no por lo pronto los hinchas de Tigres ya empezaron con la activación de abonos se armaron las filas también acá en el Estadio Universitario, dependerá de la activación si hay venta libre o no si me preguntan a mí la veo muy complicada teniendo en cuenta que el estadio es para 41.000 personas y los abonados, bueno todo el estadio está abonado así que si me preguntan veo muy complicada la posibilidad de una venta libre el clásico todavía falta bueno dos días nada más pero ya empieza a vivirse